En esta ocasión voy a mostrar cómo configurar e instalar este dispositivo Watch On en su versión 4K. Recuerden, este dispositivo convierte cualquier TV convencional en una Smart TV y también podemos instalar ya en una Smart TV para poder acceder a todas estas aplicaciones que trae este dispositivo Watch On. Muy bien, en este momento voy a desempaquetar para empezar con la configuración. Lo primero que nos muestra es la guía rápida de instalación. Seguido tenemos el cable de alimentación y aquí tenemos nuestro dispositivo. Y miren, aquí tenemos, es pequeño, liviano, compacto, fácil de ubicar en cualquier sitio. Por este lado tenemos el conector HDMI, un botón de reinicio y una luz LED indicadora. Por acá tenemos el conector para alimentar de corriente a nuestro dispositivo y es un conector micro USB. Veamos qué más encontramos. También trae un cable HDMI y miren, trae las pilas incluidas para el control. Y finalmente tenemos el control remoto. En esta ocasión es de color blanco y trae estos botones de acceso directo. Recuerden, este control sirve tanto para nuestro dispositivo como para nuestra TV. Muy bien, en este momento me dirijo a la TV para empezar con la configuración. En este momento voy a conectar mi dispositivo en la TV. Lo primero que voy a hacer es conectar el cable que alimentará de corriente al dispositivo. Y por este otro lado voy a conectar a la corriente. Seguido voy a conectar el cable HDMI y debemos hacerlo en este conector HDMI y conectamos. Perfecto, y este otro extremo conecto en un puerto HDMI de mi TV. Pero antes voy a colocar las pilas en mi control remoto. Perfecto, y aquí ya tenemos esta luz LED verde, lo cual nos indica que el control está listo para ser utilizado. Y me muestra esta ventana. Aquí me pide presionar el botón menú más el botón atrás de forma simultánea en nuestro control para poder continuar. Entonces presionamos el botón menú más el botón atrás de forma simultánea. Debemos mantener presionado por unos 5 segundos. Ahora me muestra esta ventana. Aquí me pide seleccionar el idioma. En este caso vamos a seleccionar español Estados Unidos. Seleccionamos. Aquí me pide seleccionar el país o región y me da estas opciones. Es decir, no me muestra el país o región que quiero seleccionar. Por ende voy a seleccionar otra opción. Selecciono. Y me muestra esta ventana. Aquí es donde vamos a seleccionar la red Wi-Fi a la cual voy a conectar mi dispositivo. En este caso voy a conectar a la red X Red Paukar. Por ende selecciono esta red. Seguido me pide ingresar la contraseña de la red Wi-Fi a la cual voy a conectar mi dispositivo. Una vez que ingresamos ponemos OK. Perfecto. Y empieza a conectarse a la red Wi-Fi. Seguido me muestra esta ventana. Aquí me pide acceder con una cuenta Google. En este caso debemos ingresar un correo Gmail. Si no lo tienen deben crear para poder continuar. En nuestro caso sí tenemos un correo Gmail. Por ende voy a ingresar. Una vez que ingresé ponemos Siguiente. Ahora debemos colocar la contraseña del correo que acabo de ingresar. Una vez que ingresamos la contraseña ponemos Siguiente. Y como ustedes pueden ver ya logramos acceder y me da la bienvenida. Aquí vamos a seleccionar Ver más. Ahora me muestra esta ventana. Aquí vamos a seleccionar Aceptar. Y me muestra esta ventana con la información de los servicios de Google. Aquí ponemos Aceptar. Y me muestra esta ventana. Aquí seleccionamos No. Ahora me muestra información acerca del asistente de Google. Aquí ponemos Continuar. Ahora me muestra esta ventana. Aquí me indica Obtén la experiencia completa de asistente. Ponemos Activar. Luego me muestra esta ventana. Ponemos Permitir. Aquí me indica Elige tus suscripciones. En este caso queremos suscribirnos a Disney Plus. A Prime Video. Y miren aquí tenemos esta nueva aplicación que nos trae este dispositivo. También nos vamos a suscribir. También a Max TV y a Apple TV. Muy bien. Y luego ponemos Confirmar. Aquí me pide configurar el control remoto para el volumen y encendido de nuestro dispositivo y de nuestra TV. En este caso voy a seleccionar Configurar control remoto. Seleccionamos. Luego me indica para configurar los controles de volumen. Selecciona el dispositivo con el que reproducirás sonido. En nuestro caso vamos a reproducir el sonido desde nuestra TV. Pero también podemos hacerlo desde una barra de sonido o un receptor AB. En este caso vamos a hacerlo desde la TV. Por ende selecciono TV. Me muestra una serie de opciones. En nuestro caso es una JBC. Por ende busco la marca de nuestra TV. Entonces me dirijo acá para hacer una busca rápida. Me voy hasta la letra J. Aquí está. Vamos aquí. Y como ustedes pueden ver aquí tengo la marca de nuestra TV que es una JBC. Selecciono. Seguido me muestra esta ventana. Entonces pongo Siguiente. Y me indica que presione el botón de subir y bajar el volumen en nuestro control. Entonces es lo que voy a hacer. Y miren. Vamos subiendo el volumen. Miren está perfecto. Y como ustedes pueden ver ya podemos subir y bajar el volumen de nuestra TV. Aquí me pregunta funcionan los botones de volumen. En mi caso si funciona ponemos que sí. Ahora a continuación configurar el botón de encendido. Ponemos Siguiente. Y me muestra esta ventana. Aquí me dice presiona el botón de encendido una vez. Luego espera al menos 8 segundos. Y luego vuelve a presionar el botón de encendido. Muy bien. Entonces voy a presionar el botón de encendido. Presiono. Y como ustedes pueden ver ya se apagó. Contamos 8 segundos. Y volvemos a presionar el botón de encendido. Presiono. Y como ustedes pueden ver ya se encendió nuestra TV. Entonces me pregunta funcionó el botón de encendido. En nuestro caso sí funcionó. Por ende selecciono esta opción. Seguido me muestra esta ventana. Y luego ponemos Siguiente. Y empieza a instalar todas las aplicaciones que requiere este dispositivo para su funcionamiento. Y finalmente me muestra esta ventana. Aquí me indica tu experiencia de Google TV. Está lista. Ponemos comenzar a explorar. Y miren ya estamos en la interfaz de nuestro dispositivo Watch On. Como ustedes pueden ver. Viene preinstalado todas estas aplicaciones para poder utilizar. Recuerden si queremos acceder a estas aplicaciones. Debemos pagar una suscripción. Miren tenemos todas estas series películas a las cuales podemos acceder por medio de nuestro dispositivo. En la parte superior tenemos página principal. Las aplicaciones. Aquí es donde podemos descargar las aplicaciones que vamos a utilizar con nuestro dispositivo. Seguido tenemos la parte de biblioteca. Está vacía ya que recién acabamos de configurar. Y en la parte derecha tenemos la opción buscar. Aquí podemos buscar nuestras películas, series o juegos favoritos. Luego tenemos la parte de ajustes. Aquí trae todas las configuraciones y ajustes que queramos hacer a nuestro dispositivo. Podemos cambiar el idioma, la fecha y hora. Aquí es donde podemos reiniciar nuestro dispositivo. Entonces eso ha sido todo amigos. En este video como ustedes pueden ver. Es muy sencillo poder configurar este dispositivo On. Ya para finalizar. Recuerden este control trae el botón de asistente de voz. Es decir simplemente damos el mando por medio de voz. Y podemos buscar películas, series o juegos favoritos. Muy bien, entonces voy a hacer una pequeña demostración. Entonces presionamos. Google busca Leymor tecnología en YouTube. Claro, te mostraré Leymor tecnología. Bien amigos, eso ha sido todo en este video. Espero les haya gustado, les haya servido y no olviden suscribirse a nuestro canal, activar la campanita de notificaciones y seguirnos en todas nuestras redes sociales. Hasta la próxima.